Bueno, seguimos en A lo Foque Radio Show y le damos la bienvenida, luego de muchos meses de ausencia en lo que es en la radio y en el país también, la bienvenida para Dani Punto Rojo. ¿Te gustó? A.K.A. Mr. Problema en la casa. ¿Cómo así Mr. Problema? Dime, eso es lo que está sonando en la calle, eso es lo que está oyendo la gente, eso es lo que está sonando en la emisora, yo sí soy de Problema. Punto Rojo, ¿qué tiempo tú tenías que no estabas en el país? Bueno, en el país en febrero pasado, en los medios desde el 2011. 2011. Tú sabes que mucha gente se pregunta, ¿qué es de la vida de Dani Punto Rojo? Esta transición de vivir en República Dominicana, residir en Estados Unidos, ¿cómo ha sido eso para ti? Sí, como te digo, es algo que no es algo que ha sido muy fácil para mí, ¿me entiendes? Porque tú sabes que uno tiene el ombligo enterrado aquí, le llega, uno siente y padece por este país, ¿me entiendes? Pero es algo que a nivel personal, más que musical, he crecido demasiado, ¿me entiendes? Y yo estoy aquí de nuevo, ¿me entiendes? Formate tu familia. A mí no me cierran la puerta de aquí porque yo soy el dueño de la casa. Yeah, yeah. Rob, tú entiendes que has aprovechado el tiempo, este tiempo que he estado ausente aquí del movimiento de la República Dominicana. Claro que sí, manito. No me arrepiento para nada, ¿me entiendes? Tengo un colín bien amolado en los bolsillos, gracias a papá Dios, ¿me entiendes? Sí. Y aparte de todo, como persona he crecido demasiado, ¿me entiendes? Y veo el movimiento de otro punto de vista porque lo veía de afuera, ¿me entiendes? So, ahora estoy para atrás con otra metodología, ¿me entiendes? Muchas cosas por hacer, complot récord, como quien dice, la resurrección del complot récord, como el AVEFEN y venimos para atrás. Sí. Y muchos proyectos bacanos. Tú sabes que tú eres de los pocos artistas que han básicamente vivido los dos movimientos, el movimiento urbano dominicano de Santo Domingo, de República Dominicana, y el movimiento de los dominicanos residentes en Estados Unidos. ¿Qué tuvo esta diferencia entre ellos? Exacto, ¿qué le hace falta aquí y a otro? El hambre, manito. Lo único que hay de diferencia es el hambre. Que de este lado hay más hambre que de aquel lado, ¿me entiendes? De aquel lado los tígeres lo hacen de hobby, ¿me entiendes? Porque ellos se buscan lo de ellos y están en su música, pero aquí todo el mundo quiere ser porque la vaina es lo que está, ¿me entiendes? Porque ya se rompió el hielo y es más fácil atabucar visa cuando tú estás en el género urbano. Ok. Ya aquí eso es algo por hambre. Háblanos del complot récord. Vemos una seriedad, ¿verdad? Súper organizado, súper, súper. En el sentido de organización, vemos la compañía reestructurada, vemos que tienen estudio de grabación, estudio de edición de video. Tienen artistas. Tienen artistas nuevos, tienen productores musicales nuevos. Y muchas cosas más por venir. Háblanos del complot récord. O sea, como tú dijiste, esta resurrección del complot. O sea, ¿qué viene de nuevo? ¿Qué es lo que viene de nuevo? Y eso es así, manito. Mira, ahora mismo tenemos lo que es el complot récord reload. ¿Me entiendes? Recargado. Y Don Penny siempre hay ativo. ¿Me entiendes? Tenemos el estudio que gracias a Dios contamos con una instalación, ¿me entiendes? Sumamente profesional. Sí, no. Y como siempre, el complot récord es como que la columna principal, ¿me entiendes? El altito urbano o aspirante altito urbano que quiera llegar a algo tiene que pasar por el complot récord. ¿Me entiendes? Primeramente, precio asequible porque conocemos el país, ¿me entiendes? Y el mercado. Conocemos el mal que sufrimos y pasamos por ahí también, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, tenemos precio asequible, calidad, ¿me entiendes? Y seriedad y que sabemos del meneo, ¿me entiendes? Estamos probados. Y yo te voy a decir algo. Yo, según lo que he visto, las instalaciones son envidiables. Son óptimas. Son óptimas. Pero, y de manera individual, Punto Rojo, ¿qué podemos esperar de ti? Bueno, físicamente ya yo estoy aquí presente y no pa' irme de una vez, ¿me entiendes? La gente va a ver que lo que es, yo vine a trabajar, yo volví pa' atrás, ¿me entiendes? Y es como dice el refrán, el que se fue pa' Villa perdió su silla. Ya. El que de Villa viene, su silla tiene. Y cuídense lo que digan que no. Porque yo vine pa' atrás y vine a buscar a los míos. Tú sabes algo, mira, dentro de todo esto, sabemos que cuando te fuiste tenías una diferencia con Monkey Black, quien se nos fue de tiempo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Cuál fue tu reacción al tú enterarte de este trágico hecho? Chicle, 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 de verdad. Ayer incluso tuvimos, yo estuve en Lomina y vi par de gente, ¿me entiendes? Que nos rodeaban a los dos, ¿me entiendes? Y hablamos incluso de eso, porque la gente, la gente no, hasta Vereta, que está aquí presente, me dijo, no, que si tú te vas a topar con él, también tú le vas a su cornetazo. Sí, Vereta, pero que pasó algo que, ¿me entiendes? Que de verdad, de verdad, chocó, no a mí, al mundo entero. ¿Me entiendes? Y de verdad, de verdad, fue chicle. Y yo espero que por lo menos, por lo menos justicia. Ya que lo perdimos, ¿me entiendes? Perdimos un solo lado del movimiento. Quizá un enemigo mío, pero yo nunca lo vi así. ¿Lirical? Liricalmente, sí hubiera un par de manotazos, pero nunca pa' verlo de ahí, ¿me entiendes? Nunca ahí, de verdad, que sí, me dolió un troco. No, porque es compañero de batalla también. Claro, pero no me conversó. De verdad que, pa' llegar hasta ahí, nunca. Tema promocional tuyo, nuevo. Viene algo, hay algo por ahí que estamos trabajando con Alex B. Noche de locura. Pero bien. Y estamos trabajando un par de cositas frecas nuevas con los muchachos nuevos, ¿me entiendes? ¿Qué diferente encuentras tú en el movimiento, en esta nueva llegada tuya, República Dominicana? Sí, ¿cómo te digo? El movimiento yo lo veo HD ahora mismo. ¿HD en qué sentido? Yo lo dejé como 720 y ahora mismo está 1080. 1080. Ya, el que no le llegó al código, los 4K los vamos a poner, porque veo que todo el mundo está puesto para lo de él. Ya. ¿Me entiendes? Todo el mundo está como los caballos, con un par de vainas en los ojos para no mirar para los lados. Tú estás enfocado en lo de él. Y yo vine con lo mío también. Mira, y tú sabes que hay muchos grupos, varios grupos, en lo que es el movimiento urbano ahora mismo. ¿Crees que él compró récords de tal altura con esta nueva elección? No, no, yo creo no. Yo voy a nosotros, manito. ¿Me entiendes? Y nosotros no somos un grupo. Nosotros somos más que un grupo. Una familia, ¿me entiendes? Y nosotros vinimos... Nosotros estamos probados, manito. Nosotros vamos a nosotros. Y pueden haber muchos grupos. Y muchas afiliaciones, muchas familias, pero nosotros somos nosotros. Y vamos a nosotros. Y cada uno de los talentos que estamos trabajando es porque nosotros apotamos a ellos. Mira, y van a haber más cupos para insertar otro talento. Exacto. Claro, manito. Don Penny está a cargo de eso. Y Don Penny, ya tú sabes, tiene una agenda muy cargada porque siguen llegando, ¿me entiendes? Y de verdad, de verdad, no se paren. Yo se lo digo a los talentos. No crean ni que porque uno no les responda a tiempo. Uno está analizando todos los temas de ustedes. Uno está pendiente a eso, ¿me entiendes? Y de verdad, con los récords no está ahí, para que hayan dos o tres. Nosotros vinimos a reformar la vaina y a que la vaina suba más para arriba de lo que está. Bien. Pero bien. Cabroso. Señores, vamos a abrirle un poco las líneas entonces a Punto Rojo para hacerle preguntas al público que tenía tanto tiempo sin... Sí, y llamen que traímos una caja de CD. Ajá. ¿Me entiendes? Tenemos de uno para los fanáticos y dos para los haters. Bien. Lo que hay que hacer es para eso ahí. Los que quieran su CD, que arranquen para acá a buscarlo. Te doy llamada, viene. Hello, buenas. Hello. Ponme una canción de lápiz ahí. Oye, ahora. ¿Cuánto quieres? Oye, ahora. Ocho cero nueve cinco tres siete ochenta diez. ¿Y qué es lo que está pasando? Ocho cero nueve cinco tres uno cinco nueve cinco... Te pongo las menores. Punto Rojo en vivo aquí. O tú no eres, nena. Hello, buenas. Hello, buenas. Hello. Hola, ¿quién habla y de dónde? La Melosa. Hey. Dale, Melosa. Ay, ay. Punto Rojo que ni me hable. Yo la mamá llame por finar. No, mi amor, háblame tú. Ya no te voy a hablar también. Háblame tú, cariño. No, tú estás calientísimo, pero... Yo te... En verdad, Punto Rojo, tú sabes que en tu cara de la consulta hay que empezar de cero, como quien dice. Ay. Mira, la vaina que... Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo par de virados. Y hay que trabajar de cero, porque tú sabes, no hago. Pero bien. El problema es que yo tengo par de virados, ¿me entiendes? Un análisis, lo de la Melosa. Yo tengo par de virados ahí, que me suman a mi favor. Mira. ¡A la buenas! Sí. ¿Quién habla y de dónde? Bueno, Punto Rojo, llegó lo que yo quería, tu parajochi de la dieciocho. Ey. Ey. No, 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 no. Tú te lo mereces. Manito, tú estás claro que eso va y no es pistola. ¡Hello, buenas! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Hello! ¡Hello, buenas! ¡Hello! Es el mudo, es el mudo. Se llamó de una asistente. ¡Hello, buenas! Sí, buenas. Sí, dale, pana, Punto Rojo en vivo. ¿Cómo te sentiste cuando se me va a montibular? Ya lo dije. Sí, pero ya lo abrió de eso. Tiene un delay, tiene un delay. Se sintió mal el manito. Pero todo, ¿cómo te digo? Nosotros nos recuperamos de eso y yo espero que la familia también y que haga justicia, manito. ¡Buenas noches! A ustedes dos los picualantes para cogerlos de relleno los desmatan como pi, viviendo con hombres ajenos. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y esos tigres que en Instagram no se puede subir una foto tuya, que tiran todas las frutas. ¿A qué tú le vienes creer? ¿Puño, qué vaina con esos muchachos? Que que Barrapayán llamó para que le dense. No, ellos también. Que sigan dando falo, que incrementa la suma. Ellos también. Viene la última. ¡Eras buenas! A Punto Rojo, porque estoy en el país, de parte de 8 y 18, su hermano, hermano. Ya, no pídele los tenis, 8, porque tiene llamadas. ¡Ajanta por recesión! ¡Arendeo esa tarjeta de 100! ¡Alo, buenas! ¿Quién habla y de dónde? Ya, de Invivienda. Invivienda, la zona. Punto Rojo, dime, ¿qué nosotros podemos esperar de ti y que tú nos vas a brindarnos? ¡Ey! Es una pregunta. ¿Cómo te digo? Antes de yo llegar ya ustedes estaban recibiendo, ¿o no? Vienen pilas de vainas bacanas, porque ya yo mandé par de adelanto, ¿me entiendes? A lo fue que sabe qué es lo que es, y esto se va a poner más bacano de ahí todavía. Escúchate que contan un verso ahorita ahí. Bueno, ya. Punto Rojo, esperamos. Cuando tenga algo nuevo, siempre danos la exclusiva. Por favor, por favor. Tranquilo, tranquilo, que a lo fue que me va a preparar un paquete, me dijo, ¿me entiendes? Ustedes van a saber más de mí. Tranquilo. Antes de despedirlo. Se comprometió en el aire y de todo mío. Antes de despedirlo. Eso va, que eso va. Antes de despedirlo, Melvin. Ajá. Hay que hacer una fanfarra porque el hombre cumpleaños. ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! Y todos esos éxitos con Punto Rojo y lo de ahora también. Especifiquenle para que no, para que no, para que, para que Penny no la pase chicle. 766-809-766-3630 es del estudio. Ajá. Complot Record LLC, estudio. Ok. Y 809-343-1683, Don Penny, para lo altista del complot record. Para las contrataciones. Instagram, Twitter. Dani.rojo, con una sola N, Y, Dani.rojo, es el Instagram, Twitter, Facebook, y todo lo que ustedes quieran. Gracias a Punto Rojo. Pero bien. Esto es Alofoque.